Bueno, a partir de hoy ya en el boletín oficial sale el programa de Cuota Simple, algo que ya había instalado este gobierno, ahora, bueno, se va a volver a instalar hasta fin de año. Esa es la novedad porque anteriormente había durado un par de meses, ahora este programa va a durar hasta fin de año y además se van a incrementar los rubros adheridos al plan Cuota Simple, que está impulsado por el gobierno y que no solamente incluye las 12 cuotas, sino 3, 6 y 9. Una especie de ahora 12, bueno, con otras características, a veces le cambian el nombre. Leí que la tasa es del 50%. Es del 50% la tasa, es la menor tasa del mercado y como les decía, incorpora nuevos sectores, inclusive todos los comercios de los 35 rubros incorporados, 29 ya eran parte de este programa y 6 son los nuevos. Bueno, podrán ofrecer financiamiento hasta 12 cuotas a una tasa equivalente al 125% de la tasa de política monetaria y que recientemente bajó al 40%. Por eso es que la tasa del programa será del 50%, que era lo que vos decías, pero bajará en la medida en que baje la de referencia. Esto es importante porque lo que se intenta es lo que bien vos decías, reactivar el comercio, ampliando los rubros también para que mayores comerciantes puedan ofrecer esta oportunidad de adquirir a través de estas 12 cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son 12 cuotas sin interés, sino que tienen un pequeño reintegro, pero que, bueno, es muy poco. Vos tenés en cuenta esto, que vos tenés una inflación anual proyectada por encima del 100%, le están ofreciendo una tasa del 50% para que no deje de ser beneficioso más allá de que no es una cuota fija. Eso tiene que quedar claro. Por eso tengan mucha atención cuando vayan a comprar a la letra chica, al detalle fino. ¿Y cuánto es el porcentaje que te aumentan? Claro, y siempre pagar el máximo de la tarjeta. Esto te lo recomiendan, no caer en el pago mínimo porque es ahí en donde viene el conflicto. Uno de los rubros que se incorpora, que era el más solicitado, es el de construcción. Por lo tanto, quienes aquellos que tengan la posibilidad o que estén construyendo, creo que es una buena noticia. También artículos de librería, bicicletas, calzado, colchones, computadoras, notebook y tables van a ser parte de estos nuevos rubros que van a ingresar. Algunos ya estaban, pero dependiendo también del negocio y el equipamiento médico, que esto también por ahí no estaba. Espectáculos, eventos culturales, indumentaria, que ya también estaba, como instrumentos musicales. Es decir, que hay una amplia variedad de rubros que van a ser parte de Cuotas Simple.